Uno puede ser hermoso, pero para crear armonía, necesitas dos. Ahora puede traer armonía a su baño comercial con el nuevo jabón y grifo Verge, una línea de dispensadores y grifos de jabón que fueron hechos para estar juntos y coordinados con lavabos Verge o cualquier accesorio de lavado de manos. Elige entre cuatro estilos diferentes, como el elegante Crest y Línea, o los estilosos Metro y Zen. Cada uno está disponible en seis acabados diferentes y debido a que están hechos por Bradley, hermosos diseños y confiabilidad van de la mano. Encuentre la combinación perfecta para su baño. Bradley. Baños comerciales cobran vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!